¡Hola! Hoy vamos a hacer una pizza. Vamos a mirar los ingredientes. Necesitamos... Harina, azúcar, agua, aceite de oliva y huevo. No otra vez. Vamos a añadir los ingredientes. Espera, ¿qué? ¿Necesitamos instrucciones? No. Ahora el huevo. ¡Bienvenidos de nuevo! Hemos tenido un pequeño problema. Pero ahora todo está bien. Vamos a añadir el huevo. La cáscara está bien. ¡Vamos a mezclarlos! ¡Ya no necesitamos este maldito gorro nunca más! Vamos a poner la masa. Ahora a amasarla. Dale un poquito, pero bueno. Necesitamos salsa. No queda salsa. Bueno, vamos a usar esto. Ahora necesitamos añadir el queso. El queso que le gusta a todos es la mozzarella. Que se folla la mozzarella. Me gusta el mazzu. Busca en Google si no te gusta. Mira que delicioso se ve ya. Vamos a añadir el pepperoni. Obviamente no vamos a poner el pepperoni. Vamos a poner una guindilla. Vamos a hornearlo. Por fin he hecho algo bien. Vamos a ver si a ver... Verle de le gusta. Porfa, dime que sabrá bien. Esto será bueno. Oh, pizza. ¿Qué le has puesto a esto? Oh, mierda. Siiii. Siiii. Siiii.